La lava del volcán llega al mar por segunda vez y comienza a formar un delta lábico. Una nueva colada ha alcanzado el mar en el entorno de la playa de los Guirres y ha comenzado a formar un delta lábico en un lateral de la Fana, que formaron las primeras coladas, según ha anunciado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de Twitter. De momento no se contemplan nuevas evacuaciones por posibles gases nocivos porque las zonas más próximas ya están desalojadas. 10 de noviembre, estamos en La Palma, en la playa del Guirre. Son las 3 menos cuarto de la mañana. Desde esta mañana veíamos como las lavas llegaban al acantilado y empezaban a saltarlo, formando acumulaciones en su pie. Ahora vemos como ya se han formado castados de lava y hay grandes bloques que van rodando por la ladera. Se llaman bolas de acreción. Y tenemos el frente de lava detrás de nosotros. En la parte izquierda se puede ver como ya está entrando al mar. Desde la una menos cuarto así tocó el mar y se ha formado la nube esa por el contacto entre la lava y el agua. Se han localizado 113 terremotos en la zona afectada por la reactivación volcánica de Tumbre Vieja en la última jornada, hasta las 9 horas de este miércoles, según el último informe del Instituto Geográfico Nacional. 5 de estos sismos ha sido sentidos por la población, habiéndose alcanzado la intensidad máxima en la zona epicentral de Trescuadra. La amplitud de la señal de tremor volcánico continúa en niveles medios bajos con algún pico de intensificación. La sismicidad asociada a la erupción ha experimentado en las últimas horas un aumento, sobre todo a profundidades superiores a los 20 kilómetros. El terremoto de mayor magnitud ha sido uno de 4,9 localizado a 38 kilómetros de profundidad en Fuencaliente, y ha sido sentido con una intensidad de 4 en una escala del y al décimo segundo. El aumento de la sismicidad en las últimas horas en La Palma podría ser el presagio de un repunte de la actividad volcánica en la zona de Tumbre Vieja, como ha sucedido en otras ocasiones durante el proceso erictivo, aunque aún es pronto para sacar conclusiones, según el IGN el sismólogo del IGN, Itaiza Domínguez, ha recordado, en declaraciones a Eiffel, que ya sucedió que el incremento de los terremotos a profundidades entre los 20 y los 30 kilómetros anticiparon una mayor actividad volcánica en superficie, pero aguanta al análisis del resto de observables. Hay que tomarlo con cuidado, advierte. La lava del volcán de La Palma ha alcanzado la playa de los guirres y ha unido los frentes de las coladas 1 y 2, siendo esta primera la que formó la fajana al llegar al mar. Es previsible que la cascada de lava que primero alcance el mar sea la que discurre pegada a la fajana preexistente, de acuerdo con los bomberos de Fuerteventura. Está a unos 30 metros de distancia del agua. En el último día, la lava ha caído con profusión sobre la playa de los guirres, como se ha apreciado en los vídeos publicados por los bomberos de Fuerteventura y por el Instituto Involcán. El resto de las coladas se mantienen estables, ha indicado Francisco Prieto, portavoz del Comité de Dirección del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias-Pevolca. 18.30. Estamos viendo ya como toda la parte que indicábamos en el vídeo anterior de la parte norte está deslizándose sobre la fajana 1. Se está desarrollando un frente único en la parte superior y en breve las zonas que vemos abiertas se van a unir en un solo frente, se va a ensanchar el frente de derrame en la parte superior. Vemos en esta parte que vamos a ampliar cómo la fajana 2 ya se ha montado sobre los restos de la fajana 1 y camina sobre ella en dirección al mar. La distancia sigue siendo en torno a 25-30 metros en este punto. Al ser ya el material anterior, está caminando muy rápido en ese punto. En la zona se aprecia una carga térmica importante y permaneciendo en el lugar, UME, GRS de la Guardia Civil, bomberos Cabildo de Fuerteventura y técnico Cabildo de La Palma. Va a llegar al mar, ¿eh? Está bajo una fuerza de la percepción óptica de la aquí. Bueno, es Montaña de los Guirres. Vemos cómo ha aumentado en relación a esta mañana el caudal del material que está cayendo y si sigue ese ritmo, yo creo que vamos a ver cómo llega al mar en breve. Estaremos muy atentos. La fajana primigenia, el frente 1, y aquí sería la continuidad del frente 2. Aparte, a nuestra derecha tendríamos el frente 2. Hola, buenas tardes. Hoy es 9 de noviembre de 2021, día 52 de la erupción. Lo más destacable es que desde esta mañana un nuevo frente de lava está invadiendo el cantil justo al sur de la fajana anterior que como pueden ver en las imágenes está ya a punto de completar el tobogán por el que descenderá luego más fluidamente la lava. Esperemos que se establezca esta dinámica de ganar territorio al mar sin invadir nuevo terreno en tierra. Eso es todo por ahora. Le dejo con un detalle. ¡Gracias! 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 Bueno, acaba de producirse hoy 9 de noviembre, en este momento se está desprendiendo bastante más, porque muchísimo más humo provocado por la colada que está cayendo. Es impresionante. Grabando el Instituto Geológico y Minero de España. 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 Ha reconocido que el proceso eructivo ha entrado en una fase más estable, si bien los actuales parámetros de sismicidad, deformación, tremor y emisión de gases aún se tienen que mantener durante cierto tiempo e incluso disminuir de forma gradual y mantenida. De hecho, ha recordado que la sismicidad continúa a niveles más bajos que en las semanas anteriores, esto es con seísmos localizados a entre 10 y 15 kilómetros y a más de 20 kilómetros de profundidad. El de mayor magnitud se ha registrado poco antes de las 7 de la mañana con 3,8 MGLG, a 38 kilómetros, y ha sido sentido con intensidad 3. Según Pevolca, la lava ha alimentado en las últimas horas a las coladas 1, la que formó el delta, y la 2, que ha alcanzado la playa de los Guirres, después de que ambas llevaran prácticamente un mes sin recibir un aporte visible. En la colada primigenia ese aporte de lava probablemente se estaba canalizando hasta ahora a través de tubos volcánicos. La calidad del aire en los llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Punta Gorda y Tijarafe ha pasado este martes de extremadamente desfavorable a desfavorable por partículas PM10, con valores en la media móvil entre 50 y 100 microgramos por metro cúbico. Asimismo, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizado el aviso por dióxido de azufre, SODOS. No obstante, la calidad del aire continúa siendo regular y en el día anterior en la estación de Punta Gorda se superó en cuatro ocasiones el umbral de alerta por dióxido de azufre, y nueve veces el valor límite horario. La emisión de dióxido de azufre del penacho oscila entre las 9.000 y las 13.000 toneladas diarias, en una evolución que refleja una tendencia descendente. A su vez la emisión difusa de dióxido de carbono asociada a la dorsal de Cumbre Vieja varía entre las 1.700 y las 1.900 toneladas diarias, valores que, según María José Blanco, no representan un peligro para los habitantes de las zonas afectadas. La altura de la nube de ceniza y gases ha llegado este martes a los 2.700 metros y las rachas de viento, que pueden alcanzar los 50 a 55 kilómetros por hora en los llanos de Aridane y El Paso, favorecen la operatividad aeroportuaria.